Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. En el marco de nuestra jornada de empleabilidad 2023. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles durante el evento. Queremos informarles que este espacio está siendo grabado y se estará compartiendo en los próximos días a través del canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Asimismo queremos solicitarles por favor mantener sus cámaras apagadas y micrófonos silenciados. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Es importante comentarles que durante los diferentes espacios que vamos a estar realizando en la jornada de empleabilidad vamos a contar con la grata compañía de personas profesionales especialistas en talento humano y con diferentes enfoques en la parte de reclutamiento y selección así como otras áreas súper importantes del talento humano. Importante comentarles que tenemos durante esta semana diferentes espacios. El día de ayer iniciamos con el primero de estos espacios. Hoy por la mañana tuvimos uno y vamos a continuar ¿verdad? El día de hoy con el espacio de las seis de la tarde. Mañana vamos a tener también actividades a las 11 y a las 6 de la tarde. 11 de la mañana y 6 de la tarde y el día jueves estaríamos concluyendo con los dos últimos espacios. Si aún no han formalizado su inscripción pueden realizarlo en el espacio del chat. Le vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan reservar su espacio. De verdad que será un placer contar con su grata compañía. Antes de dar inicio con este espacio del día de hoy quiero mencionarles que ahorita ya les voy a presentar a la invitada especial pero previo quiero mencionarles que conforme nuestra invitada especial vaya desarrollando la temática que vamos a compartir el día de hoy ustedes pueden ir colocando en el espacio del chat todas aquellas consultitas que puedan ir teniendo durante el desarrollo de este espacio y nosotros vamos a ir tomando nota. De igual forma nuestra invitada especial va a tener la posibilidad de ver en algunos momentos el espacio del chat y entonces ahí nos podemos mantener muy conectados y conectadas ¿verdad? Para ir también brindando respuesta a las diferentes interrogantes que ella nos pueda estar compartiendo durante el desarrollo de la actividad. El día de hoy vamos a ver dos temas o dos aspectos súper importantes en empleabilidad. Primero de ellos es cómo optimizar mi hoja de vida o mi currículo y también qué debo tomar en cuenta para tener éxito en mi próxima entrevista laboral. Y para ello contamos con la grata compañía de Vanessa Joseph. Vanessa es una psicóloga muy divertida especialista en recursos humanos y marca personal con más de 10 años de experiencia. Es apasionada por los recursos humanos, el hunting, el reciclaje, la responsabilidad social empresarial y actividades de equipo. También cuenta con experiencia en todas las sub áreas de los recursos humanos. Se considera una profesional muy organizada, empática y amante de optimizar procesos. Trata a los demás como le gustaría que la trataran a ellos. Súper valioso. Sus entrevistas son reuniones en donde ambas partes comparten y adquieren información interesante. Su mantra es ser activa, parte activa de la cadena de ayuda. Disfruta mucho de poder hacer las cosas que le apasionan, ayudar y recursos humanos. Ama a los perros y gatos, tiene dos perritos y dos gatitos adoptados, más un bello chihuahua que son su felicidad. También es empresaria y es event and wedding planner, dos cosas que disfruta muchísimo. Pues bueno, sin más preámbulo quiero presentarles a Vanessa Joseph. Vanessa, qué gusto poder contar con tu grata compañía esta noche. Hello, ¿cómo están todos? Yo estoy súper feliz de estar por acá compartiendo con mis vecinos de Costa Rica. Sí, no les conté que, bueno, Vanessa es, ella es panameña, ella está ahorita allá en Panamá y gustosamente quiso acompañarnos en esta noche. Entonces es, es más bien un honor y es nuestra invitada internacional para que estén enterados y enteradas. Ah, ¿vieron? Bueno, voy a compartir pantalla para que entonces puedan ir viendo acá la presentación. Vamos a mover esto para acá. A ver, ustedes me avisan en cuanto pueden verla. Ok, creo que ya pueden verla, ¿verdad? Sí, correcto. Ya la estamos viendo. Y vamos a abrir acá el chat porque quiero ver quién me van comentando en el chat. Y vamos a chicar esto un poquito por acá. Así que cuando me vaya escribiendo puedo ir viendo todo lo que me comenten en la medida que vamos llevando la presentación. Y esto vamos a moverlo entonces para acá. Bueno, ya hicieron un preámbulo de, eh, de la presentación de quién es Vanessa. Hoy, pues, en efecto, como menciona Eugenia, vamos a estar hablando de cómo optimizar mi hoja de vida y qué debo tomar en cuenta para tener éxito en mi próxima entrevista laboral. Y vamos a empezar contándoles o dejándoles saber que el objetivo principal de este espacio que estamos teniendo gracias a la universidad es que quiero que ustedes tengan la oportunidad de aprender herramientas para poder tener éxito en ese proceso que a veces se vuelve tan tedioso de búsqueda de empleo. Entonces, hoy el objetivo es que puedan salir con nuevas herramientas para que puedan entonces tener éxito en su búsqueda de empleo. Bien. Aunque ya hicieron un intro sobre mí, igual pues me gusta de alguna forma poder contárselos a través de mi voz, quién es Vanessa, cuál es su trayectoria y un poquito a nivel personal sobre mí. Me considero una psicóloga divertida, especialista en recursos humanos y marca personal con más de 10 años de experiencia. Tengo más de 10 años trabajando en lo que amo, que es recursos humanos, y principalmente tengo la oportunidad de combinar dos cosas que me apasionan muchísimo, que es ayudar y recursos humanos. Así que tengo casadas esas dos cositas y lo disfruto muchísimo. A nivel de perfil profesional, soy actualmente asesora laboral, soy reclutador y hunter también, soy speaker, por eso estoy acá con ustedes, soy empresaria, soy wedding and event planner, soy especialista en recursos humanos también para proyectos de empleabilidad juvenil con fundaciones. Actualmente estoy trabajando de forma activa con dos fundaciones, proyectos de empleabilidad juvenil, donde el enfoque principal es poder trabajar con ellos, sus soft skills, o sea, sus habilidades blandas, y también poder brindarles esa oportunidad de una primera oportunidad de empleo dentro de compañías acá en Panamá. Y ya a nivel más personal sobre mí, soy panameñísima, pero acá compartiendo con mis vecinos de Costa Rica, de madre colombiana y de padre panameño, así que también soy 50% colombiana. Mi mantra es ser miembro activo de la hermosa cadena de ayuda, no necesariamente a quien yo ayude me va a ayudar nuevamente para atrás a mí, sino que se va creando una cadena de que yo ayudé, esta persona va a tener la oportunidad de ayudar a alguien más, y así nos vamos. Amo a los perros y gatos, en la familia tenemos dos perritas y tres gatitos, perdón, ya no son dos, ya son tres ahora, gatitos adoptados, y bueno, el pequeñín de la banda, que debe estar por aquí en alguna esquina, que es un pequeño chihuahua, ya tiene un año y medio, que es el pequeño de la banda, pero literal, es el más pequeño de la banda, que bueno, todos ellos son mi felicidad y son los dueños de todo mi dinero, para cualquier cosa que necesiten, ahí está nueva parada, para cubrir con sus gastos. Bien, vamos entonces a empezar con el tema de hoy, vamos a empezar hablando un poquito de las habilidades profesionales y oportunidades de mejora. Bien, ¿qué son las habilidades profesionales? Las habilidades profesionales son conocimientos, habilidades y actitudes necesarias necesarias para el correcto desempeño de una determinada actividad laboral. Y básicamente, ¿qué es? Cuando se está levantando un perfil de una posición, aparte de las funciones que debe tener, que va a desarrollar, perdón, esta persona dentro de la vacante, los gerentes o las empresas buscan que cuenten con ciertas habilidades, ciertos conocimientos, aunque estas habilidades han podido haber sido desarrolladas durante sus experiencias anteriores, y esas son las habilidades que ellos quieren que puedan poner en práctica dentro de la empresa o dentro de donde va a ser la vacante. Entonces, esas habilidades podríamos decir que son esas cosas positivas o que hacen a este candidato empleable para una posición. ¿Ok? Y, ¿cuáles son esas habilidades que buscan las compañías? Yo enumere cinco habilidades que, según mi experiencia como reclutador, considero son las habilidades que las compañías principalmente están buscando. Y vamos con el primero, que es pensamiento crítico y análisis. Y creo que para cualquier posición, hasta para una posición que uno diría, no sé, una posición de recepción que uno dice que tanto hay que analizar, más allá que simplemente responderle a un cliente, buenos días, qué necesita y poder pasarlo a la siguiente fase, que sería de repente a la persona que viene a buscar, también es importante poder analizar si esta persona cuando viene, más allá de solamente buscar a esta persona, pueda tener alguna necesidad que yo como recepción pueda cubrir específicamente. Entonces, el pensamiento crítico y el análisis son dos cualidades que principalmente están buscando las empresas para cualquier posición. Como segundo, estaría la resolución de problemas complejos. Y me quedo mucho con la palabra complejos, que yo lo, digamos que si lo desarrolla en una descripción, serían esos problemas que son complicadísimos y que posiblemente yo solita no los pueda resolver. Y creo que ahí entra también la importancia de que, ok, posiblemente yo tengo la habilidad de resolver problemas complejos, pero también debo tener la habilidad o la capacidad de entender de que si este problema no lo puedo resolver yo sola, poder entonces pedir apoyo o poder entonces buscar a una persona que pueda ayudarme a solventar este problema complejo. Como tercero, tendríamos aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Y creo que aquí ni siquiera hay que describirlo, porque para cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, es súper importante que tengamos esa apertura a poder aprender cosas nuevas, a poder desarrollar cosas nuevas y a poder hacer cosas nuevas. Porque cada, yo le digo siempre a mis clientes de asesoría, cada experiencia es como un escalón para la siguiente. En esta experiencia emprendiste algo que a lo mejor tú decías, ¿para qué tuve que hacer esto en esta experiencia? Sin saber que para la siguiente experiencia, eso que hiciste acá fue valioso o va a ser valioso para tú poder entonces tener éxito en esa siguiente experiencia profesional. Como cuarto, tenemos creatividad, originalidad e iniciativa. Creo que estas también no necesitan que sean descritas o no necesitan una descripción. Para todo necesitamos ser creativos. Y creo que a muchos de ustedes les ha tocado, y aquí voy a abrir un poquito el espacio del chat, a algunos de ustedes les ha tenido que tocar en sus trabajos ser creativos cuando tenemos esos jefes que nos mandan a hacer cosas pero no nos dan las herramientas para poder desarrollarlas como debe ser. Y nos ha tocado poder desarrollar nuestra creatividad para entonces poder ejecutar esa tarea, tener éxito y poder cumplir con el objetivo que se tuvo. Así que si alguno tiene alguna anécdota interesante en donde tuvo que desarrollar su creatividad para poder hacer una tarea, nos lo comenta acá en el chat para entonces compartirlo con todos los que estamos acá. A nivel de originalidad, bueno, creo que al final, yo creo mucho en que cada persona tiene su esencia. A lo mejor pueden haber cinco asistentes de contabilidad, pero no necesariamente esos cinco asistentes de contabilidad hagan el trabajo de la misma forma. Entonces cada uno tiene su originalidad y su forma diferente de trabajar. Y a nivel de iniciativa, es súper importante porque por ponerles un ejemplo, yo actualmente estoy en un proyecto de empleabilidad y los chicos me mencionaban que cuando empezaron sus pasantías dentro de las empresas, me dicen, Vanessa, tenía mucho miedo, no entendía nada, me asustaba poder preguntar. Y ya después con el tiempo que fueron dominando sus tareas o los trabajos que tenían que realizar dentro de su experiencia, me dicen, ahora tomo la iniciativa, Vanessa, y ya yo hasta propongo cosas, yo hasta menciono formas diferentes de poder desarrollar alguna tarea y ya pues han tomado como quien dice esa rienda de tener la iniciativa y no quedarse esperando hasta que les asisten específicamente algo. Así que eso es súper importante, tengas o no experiencia. Es una cualidad muy valiosa dentro del ámbito laboral. Y ya como último, el liderazgo e influencia social. Y me gusta mucho esta parte de influencia social porque no necesariamente no necesariamente para que tú puedas tener una buena comunicación o no necesariamente para que tú puedas tener un contacto con otras personas, tiene que ser porque tengas una posición a nivel de supervisión, que ahí entraría la parte de liderazgo, ¿no? Sino que esa parte de influencia social tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Creo que todos, creo que todos dentro de sus experiencias, si miro para acá es para ver si alguno de ustedes ha escrito algo y puedo verlo en el chat. Creo que todos en sus experiencias laborales y dentro de su equipo de trabajo siempre hay un compañero que a lo mejor puede ser tú o a lo mejor es otra persona que es el que lidera las cosas. Ok, hay que hacer esta tarea, hay que hacer este proyecto y más allá de que se haya designado un líder, esta persona toma las riendas de lo que se vaya a desarrollar y es un soporte o un apoyo válido para que las cosas vayan agarrando como que su forma y se puedan entonces empezar a desarrollar. Así que la influencia social es súper importante principalmente en el proceso de trabajo en equipo y eso en referencia a esas habilidades o cualidades que tenemos cada uno como persona. Entonces, ya cuando pasamos a la parte de oportunidad o oportunidades de mejora, las oportunidades de mejora consisten en que al trabajar y desarrollar el comportamiento o la habilidad específica, tu desempeño laboral aumentará en términos de resultados en tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esa tarea o que esa habilidad que a lo mejor no haces o digamos tú no consideras que es como que tu mayor cualidad, si trabajas en ella, te va a permitir poder aumentar tu desempeño y poder llegar a tener esos resultados que esperan. No sé, por poner un ejemplo, posiblemente mi habilidad, una de mis oportunidades de mejora, que bueno, es una de esas oportunidades de mejora que ya estoy trabajando o que ya posiblemente trabaja y puede que ya tenga dominada, que era que yo tenía problemas con cumplir con los tiempos de entrega. Porque quería confiar en mi cerebro de que si yo tenía que hacer una entrega el martes, según yo, mi cerebro se iba a acordar que tenía que terminar esa tarea previamente para poder entregarme el martes. Lastimosamente no era así y una de las cosas que tuve que implementar es poder utilizar mi calendario de Google para entonces poder poner una agenda de la fecha de entrega y otra agenda previa de seguimiento o como de recordatorio de oye, el martes tienes que hacer esta entrega, así que recuerda que si no lo has terminado, este es el momento para que lo puedas terminar y tenerlo listo entonces para la fecha de entrega. Entonces esa es una de mis oportunidades de mejora. Y aquí les voy a compartir un videíto que en este video básicamente les va a hablar de qué forma ustedes pueden contestar esas debilidades. Acá no las menciono como oportunidades de mejora, a mí no me gusta decirle debilidades, me gusta decirle más oportunidades de mejora porque creo que eso lo podemos trabajar para mejorar nuestro perfil profesional o personal. Pero aquí va varios tips súper interesantes que me gustaría que puedan escuchar. Así que se los comparto. Vamos a pasar a otra pregunta y hablar un poquito sobre cuáles son las áreas de oportunidad, sus debilidades. Mi debilidad, me pongo nervioso, me da dolor, me da dolor de estomacal, de la barriga. A veces como que me da así como dolor y se revuelca, me da un poquito de flaculencia, pero me pongo nervioso. Otro dado. Otro dado. Si estás viendo este video de Facebook le puedes dar like a la página de Facebook o en Instagram, nos puedes seguir. Ahora, nosotros hemos hecho videos anteriormente sobre lo que son las debilidades. Se me previste una pregunta bien común, una pregunta trampa sobre lo que son, cuál es tu debilidad. Y en ese video, pues yo explico lo que ocurre con esa pregunta, el motivo de esa pregunta, que obviamente puedes ver cómo el candidato contesta y si realmente el candidato es honesto. La mayoría de los candidatos contestan esta pregunta escondiendo una fortaleza dentro de la debilidad. Yo siempre recomiendo que eso no lo haga. No conteste, reconecto una fortaleza a la debilidad porque entonces lo que está haciendo es que está siendo deshonesto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si me dicen cuál es tu debilidad, yo puedo decir, mira, de verdad es que yo soy demasiado, demasiado estructurado, una persona muy, demasiado analítico o soy una persona que soy demasiado adicto al trabajo, demasiado perfeccionista. Ese tipo de contestación y tú no la recomiendo porque realmente lo que estás haciendo es comiendo una fortaleza con una debilidad y lo que estás es sonando político, sona como que estás tratando de esconder algo y no queda bien con esa reporte. Aquí yo te recomiendo, yo te recomiendo que tú puedas escoger algo real, algo honesto, de una debilidad tuya. y lo que importa en esta pregunta es que tú puedas cambiar la pregunta negativa en algo positivo, así que lo que vas a hacer es que vas a contestar tu debilidad y vas a contestar un plan de acción que has hecho con esa debilidad. Por ejemplo, si dices que mi debilidad es que le debo hablar en público, el problema le debo hablar en público, sin embargo, he tomado algunos cursos de hablar en público o he visto videos en YouTube o he estado practicando de la universidad y esto nos puede ayudar entonces a neutralizar la debilidad, que no quede como algo que todavía toma control de ti, sino que tú dominas ya esto y simplemente esta debilidad no representa un gran reto en tu vida. Yo te voy a dar alguna lista de debilidades en este video porque lo que quiero es facilitarte y que puedas ver que son diferentes debilidades y que tú puedas entonces escoger la que realmente se alinee contigo, o sea, si honesto con esa contestación o alguna de las debilidades que te voy a ofrecer, por ejemplo, hay personas que se les hace difícil trabajar en equipo, que desean hacer las cosas, ellos se les hace difícil delegar y esto es una debilidad real y yo te la puedo recomendar si tú eres así, ahora sabes que si tú haremos una propuesta de gerente, esto no te puede ayudar mucho porque sabes que para un gerente hay que saber liderar y que hay que saber delegar, ¿no? Otras personas no saben manejar el tiempo, se les hace difícil manejar el tiempo, por ejemplo, se les hace difícil ver cuánto tiempo le va a tomar una tarea en esto es una debilidad real que es algo que puedes contestar, sin embargo, es importante que le dejes saber qué estás haciendo para mejorar si estás utilizando algún tipo de sistema de manejo de proyecto, un Trello que es un sistema de manejo del proyecto, es importante que dejes saber qué estás haciendo para mejorarlo. Hay personas que son impacientes, hay personas que pierden la paciencia rápido, ¿cómo puedes entonces dejar saber esto? Y dejar saber obviamente que has hecho ejercicio para mejorar tu paciencia, trabajando con la tolerancia, poniéndote a situaciones en donde estás de una manera intencional en una situación de impaciencia, de poca tolerancia para que tú puedas trabajar con eso, pero lo comunicas como que ya tú has identificado esa debilidad y que estás trabajando con ella. Hay personas que son muy tímidos, y lo puedes dejar saber, mira, yo soy una persona muy tímida, y eso es algo que estoy trabajando, estoy buscando ponerme imágenes en torno a sociales, etc. Hay personas que no se enfocan bien, hay personas que se distraen mucho, yo personalmente no soy una persona que me distraigo mucho, así que vos podés dejar saber en una entrevista, si me preguntas cuál es tu debilidad, yo soy, aquí en Puerto Rico decimos despistado, ahora, lo importante es que yo pueda dejar de saber qué yo estoy haciendo, yo soy una persona bien despistada, yo me distraigo rápido, así que yo todos los días hago una lista de tareas para yo poder entonces enfocarme en cada una de esas tareas, porque sin esa lista de tareas yo no puedo funcionar, y deja saber tu debilidad, pero te deja saber entonces qué has hecho para mejorarla. Otra de las debilidades es que hablan demasiado, hablan demasiado y no sabes cómo controlar eso, recuerda que ya le dejaste saber a la persona que tú no sabes que te dices cuentas y que al darte cuentas vas a estar trabajando con eso y para yo no hablar demasiado, yo te invito a que en la parte de abajo en los comentarios me puedas dejar saber entre tus preguntas, tú dudas, si has utilizado alguna debilidad que te... Ok, entonces ahora hagamos memoria, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer memoria para recordar tu última entrevista laboral, a ver si tú tomaste en cuenta algunas de esas oportunidades de mejora que mencionó pues el colega en el video, o tú dices no, en verdad yo creo que he hecho buenas entrevistas, yo voy a cerrar los ojos, voy a tratar de recordar esa última experiencia profesional a nivel de entrevista, esa última entrevista, Vanessa, ¿qué fue lo que dijiste como oportunidad de mejora? ¿O qué fue lo que dijiste como una debilidad? Y creo que no metí la pata, así que espero que ustedes tampoco hayan metido la pata y hayan dado opciones de oportunidad de mejora, indicando de qué forma las están trabajando, que ese es un punto importante que mencionó en el video. Bien, ¿cómo optimizar entonces mi hoja de vida? ¿Cuántos modelos de hoja de vida han creado hasta ahora? Eso sí lo quiero leer y quiero que todos participen. Voy a empezar a leer acá un poquito de los nombres que están participando hoy. Tenemos a Jocelyn, tenemos a Diana, Abigail, Alejandra, Alex, Ana, Hassel, Flory, Jefferson, a ver, cuéntenme cuántas hojas de vida que han creado hasta el momento en su vida profesional. Yo por lo menos he creado posiblemente unas 10, mira casualmente, acá dice Abigail que como unas 10, yo también creo que he creado como unas 10. Recuerdo puntualmente que una de mis primeras hojas de vida, yo soy en contra de las hojas de vida con fotos, igual ahora más adelante les comento sobre eso, pero mis primeras hojas de vida tenían fotos y adivinen cuáles eran las fotos, eran selfies. O sea que ya sé por qué no me llamaban para entrevista, estaba clara de que no me llamaban porque entonces me estaba tomando selfie para ponerla como foto de hoja de vida, fatal. Pero bueno, así como ustedes, mira, dice Abigail que ha hecho como 10 hojas de vida, Ricardo dice que ha hecho como 3 hasta ahora, Natalia dice que ha hecho como 7, más o menos, casi todos, bueno, hay varios que repiten que han hecho 3 hojas de vida, Flory dice que 5, Erick, o mira, dice que solamente 2 en 25 años de experiencia laboral, muy bien, Erick, me encanta, y dice Alejandra que le gustan las hojas de vida con fotos, igual ahorita más adelante les voy a comentar un poquito más sobre eso. Y bien, aquí les presento a ChatGivons, realmente ChatGivons no existe, lo estoy utilizando solamente por ejemplo, espero que no me vaya a demandar por estar utilizando siempre su foto en las presentaciones, y bueno, aquí, hay creo que un error, qué raro, ah, esperece, esperece, creo que entré a una presentación que no era, denme un momentito, hoy la tecnología no quiere a Vanessa para nada, no te preocupes, ahí vamos resolviendo súper lo de los subtítulos, eso fue una, una excelente solución. Ahora sí. Vamos a buscar a ChatGivons, Chat, Chat, ¿dónde está Chat? Ajá, aquí está Chat, perfecto. Ok, Chat se había perdido y se había ido para otra presentación. Bien, entonces, seguimos con Chat. Si ven ChatGivons, vive en San José, Costa Rica, y me dirán muchos de que Vanessa era lo más fácil para poner, porque creo que es lo más común, pero sí, yo me fui por la vieja confiable, San José, Costa Rica. y aquí les estoy mostrando como un poquito de lo que puede ser la estructura de una hoja de vida en caso de que utilicen un modelo hoja de vida de ese tipo, pero igual al ladito les estoy poniendo estructura de cómo debe ser la hoja de vida sin importar el formato que vayan a utilizar para desarrollarla. Entonces, empezamos con los más importantes datos generales y aunque parezca obvio, a mí me han, aunque parezca obvio, mejor dicho, que uno debe colocar los datos generales, que es la información que va a utilizar el reclutador para poder llamarte y contactarte, me han llegado hojas de vida sin número de teléfono y sin correo, así que es súper importante que estén pendientes de que su hoja de vida tenga lo más importante que es. Número de teléfono, idealmente un segundo número de teléfono para que puedan dejarles mensajes, un correo electrónico para que puedan obviamente enviarles algún mensaje en caso de que no logran contactarlos al teléfono y a nivel de datos generales que otra información es importante, que no es un sí o sí, si quieren lo colocan, si quieren no, por lo menos aquí en Panamá sí se maneja mucho el tema de rangos de edad para los procesos de reclutamiento, aunque yo no estoy de todo de acuerdo, lastimosamente es así, pero pueden poner su fecha de nacimiento para que no tengan que cambiar todos los años la edad, pueden colocar también su nacionalidad, por lo menos acá en Panamá somos un prisol de razas, así que es súper importante que uno pueda saber si es extranjero, de qué país es, o si eres panameño, poder dejarlo en claro. No recomendamos colocar el DNI o la cédula, no tengo claro cómo se llamará allá, por el tema de que como no tenemos claro de quién realmente va a estar recibiendo nuestra hoja de vida, es una información muy delicada, así que lo ideal es que no se pueda colocar eso y con que tú coloques tu nacionalidad, si eres panameño o si eres extranjero, en caso de ser extranjero, por lo menos acá en Panamá recomiendo que coloques si ya cuentan con su permiso de trabajo o con sus trámites migratorios al día para poder empezar a trabajar, eso a nivel de datos generales. Y como último también siempre menciono, por lo menos acá como les coloco, San José, Costa Rica, que puedan colocar la zona donde viven y el país, por ejemplo, San José, Costa Rica, porque muchas empresas dependiendo de dónde están ubicadas, tratan de tomar en cuenta de candidatos que viven en una zona de repente no tan lejana de la habitación por el tema de la facilidad de traslado para llegar entonces al trabajo. ¿Cómo segundo vendría el perfil profesional? Y el perfil profesional también no es un sí o sí, ustedes pueden colocar perfil profesional como no colocan perfil profesional, pero ¿qué debe tener ese perfil profesional? En resumen, debe permitirme como reclutadora hacer un análisis rápido de quién es Chad Gibbons, cuántos años de experiencia tiene, cuáles son sus áreas de experiencia o de interés, cómo se considera a nivel profesional y qué es lo que está buscando Chad Gibbons dentro de una compañía. Ese pequeño resumen me va a hacer a mí como reclutador decidir si sigo leyendo su hoja de vida o no la sigo leyendo tomando en cuenta de que se ajustó o no a la posición que estoy buscando. A nivel de estudios, todos los estudios que hayas tenido, si tienes muchos estudios de repente variados, trata de repente de colocar solo los estudios que tengan mucha más relación con la vacante a la que aplicas. Experiencia profesional, siempre recomiendo colocar las funciones más relacionadas a exacto. Como dice Abigail, el perfil profesional es como un resumen de quién eres. Es como nosotros como reclutadores tenemos muy poco tiempo para hacer la evaluación de las hojas de vida. Entonces, el perfil profesional me da mi hombre de resumen de si sigo leyendo esas hojas de vida y la paso a la etapa de phone screen o de llamada telefónica o simplemente es un perfil que no se ajusta a lo que estoy buscando. Como les decía, a nivel de experiencia profesional, es importante que coloquen las funciones más destacadas y que coloquen los logros, esas cosas que tuvieron la oportunidad de hacer en esa experiencia profesional que pudo hacer un cambio significativo, ya sea solo en tu rol o en la posición que desempeñabas o en el departamento o hasta en la empresa. Todas esas cosas que tú puedes desarrollar o escribir en la hoja de vida que puedan destacar muchísimo más tu perfil profesional y hacerte pues obviamente un candidato más idóneo para la vacante. Los idiomas, si dominas algún idioma, mandarín, inglés, no sé, francés, puedas colocar el idioma y qué nivel del idioma maneja. Si es tanto, si es el mismo nivel tanto conversacional como escrito o si varía el nivel en ambas cosas. De repente soy un nivel avanzado de inglés hablado pero intermedio escrito por poner un ejemplo. Conocimientos, habilidades y programas, qué conocimientos tienes en general, manejo de indicadores, a nivel de habilidades, me considero una persona organizada, un líder nato con habilidades para manejar equipos y a nivel de programas, todos los programas te has tenido la oportunidad de ver durante tu trayectoria profesional que te permitan obviamente poder ser un candidato elegible si yo como revictor estoy buscando a alguien que maneje no sé SAP. Bueno, yo sé que tú todavía dices SAP entonces ya hago un check de que cumples con ese requisito. Y las referencias profesionales pues como siempre le digo a mis clientes de asesoría tampoco son un sí o sí. Pasa mucho de que tengo clientes que lastimosamente no salieron por no salieron de la mejor manera de la experiencia laboral en donde estaban no porque no hicieron un buen trabajo sino porque lastimosamente pasa. Es una realidad de que la persona que la supervisaba lo tomó muy a personal y pues no tuvieron una buena relación estuvo afectando su parte profesional o de trabajo. Entonces no colocan la referencia y lo que hacen es que hasta que tengan una persona que sepan que va a ser objetiva al dar sus referencias profesionales y entonces dan esa información cuando llegan a esa fase del proceso. Eso a nivel de estructura de la hoja de vida. Ajá. Ahorita entonces les comento al final Vanessa cómo pueden redactar algunos logros. Vamos a ponerlo como una de las cosas que vamos a ver al final. Tips para tener éxito en la entrevista. Bien. Para las entrevistas por competencias recomiendo que trabajen en un elevator pitch y en el método start. Y cuando digo entrevistas por competencias es que ya todas las entrevistas de recursos humanos son por competencias. Para nosotros es súper importante que ustedes puedan hablarnos de lo real de lo tangible. Cómo hiciste esto? Cómo lo manejaste? Cómo lo desarrollaste? Entonces siempre vamos a estar haciendo preguntas situacionales en donde tú nos puedas contar tu experiencia en alguna experiencia de trabajo anterior donde desarrollaste algo similar. Ok? El elevator pitch búsquenlo en Google eso se los dejo como tarita igual que el método start. El elevator pitch lo pueden utilizar para responder a esa famosa pregunta de háblame de ti que a muchos les cuesta y a mí siendo muy sincera en algún momento de mi de mi trayectoria profesional me costó muchísimo poder responder y el método start los va a ayudar a darle estructura a las respuestas de situación que les hagan durante la entrevista. Por ejemplo si les preguntan cuál fue tu mayor logro el método start te va a dar como una estructura de cómo poder responderlo sin dejar ningún detalle importante por fuera. Así que tienen esas dos tareitas elevator pitch y método start. Una cosa que siempre recomiendo es practicar en el espejo porque a mí me funcionó muchísimo. Yo si no tan soy muy expresiva y me pasaba que a veces en las entrevistas a lo mejor expresaba más de lo que necesitaba. Así que tenía que trabajar un poco de repente en el control de la forma en cómo me proyectaba con las empresas y practicar en el espejo buscando preguntitas más comunes en Google me ayudó muchísimo a poder saber cuando estoy respondiendo algo relacionado a esto de qué manera lo estoy haciendo qué tanto muevo las manos qué tantos gestos hago así que siempre les recomiendo que puedan practicar en el espejo ¿Cuáles son los otros tips importantísimos en su proceso previo a la entrevista? Es estudiar el perfil de la posición Es claro que a la entrevista que vayas las preguntas que te van a hacer van a estar relacionadas al perfil de la posición así que es súper importante que tengas bien claro qué es lo que están buscando y tú te puedas preparar a esas posibles preguntas que te hagan relacionadas al perfil Estudia a tu entrevistador Súper importante ¿Por qué es importante que lo estudies? Si tienes el nombre del entrevistador el que lo puedas estudiar de repente buscar su perfil de LinkedIn te va a permitir de repente poder hacerles preguntas relacionadas a cómo es su experiencia dentro de la empresa hacerle preguntas de cosas que pudiste ver a nivel de actividades dentro de la empresa Así que es súper importante que aparte de estudiarte el perfil estudies a tu entrevistador y como último te estudies a la empresa Yo siempre le digo a mis clientes de asesoría que una de las herramientas de estudiar a la empresa es que si logras encontrar en tu investigación alguna cosa con la que tú conectes y que tenga relación con la posición a la que estás aplicando eso te va a poder permitir poder eso te va a permitir perdón poder durante la entrevista decir ah vi en su página web que están por lanzar tal cosa y en mi experiencia anterior yo desarrollé algo parecido ¿Me explico? Estás potenciando tus capacidades potenciando tu perfil y dejándoles claro de que no fuiste a esa entrevista sin antes haberlos investigado Revisa el código de vestimenta súper súper importante no es lo mismo ir a una entrevista de un banco que ir a una entrevista de una startup que de repente es una empresa más juvenil más relajada entonces estudiate bien el código de vestimenta y trata de vestirte lo más relacionado o acorde a el tipo o digamos que la cultura de esa compañía y como último y lo más importante que sean ustedes mismos eso es súper importante aunque suene cliché pero es la realidad muchas veces por lo menos yo pasé por eso en mis inicios trataba de en la entrevista ser alguien que realmente no era y pues no quedaba seleccionada por no ser específicamente yo misma porque a quien van a contratar es a ti y a quien eres en todas en todas sus etapas ¿Ok? Vamos entonces también a ver que es súper importante que puedan preparar preguntas para el entrevistador ya sea sobre la posición sobre la empresa sobre su cultura sobre el equipo de trabajo porque es importante yo creo que se lleven esto los procesos de reclutamiento son de ambas vías así como la empresa está evaluando tu perfil para ver si te ajusta a lo que ellos están buscando tú también estás evaluando si a ti te gustaría trabajar en esa empresa si los beneficios la cultura o lo que has tenido la oportunidad de ver de esa compañía hace match con lo que tú estás buscando a nivel profesional así que de ahí la importancia de que tú también lleves tus preguntas para poder aclarar dudas y en caso de que ellos te llamen indicando eres el candidato seleccionado tengas súper claro todo y que puedas tomar una decisión basada en la información que ya manejas ¿Ok? Preguntas como cuáles ¿Cómo es el candidato ideal para esta vacante? ¿Cómo es un día a día en la empresa o departamento? ¿En esta posición ¿Cuáles serían mis objetivos a corto y mediano plazo? Si tengo la oportunidad de trabajar con ustedes ¿Qué debo hacer a mediano plazo para que sientan que fue un acierto haberme contratado? ¿Ok? Estas pueden ser algunas preguntitas que puedes hacer Y bien ¿Qué es lo que evalúa Recursos Humanos y qué es lo que evalúa el área del gerente? Recursos Humanos es conocer al candidato desde su parte personal y familiar saber qué actividades realiza en su tiempo libre validar su formación académica y su experiencia profesional después de hacer ese filtro y si se ajusta a eso principal pasa a una etapa con el gerente de área que va a validar ya los conocimientos técnicos la seguridad del candidato y su capacidad de aprendizaje que pasa mucho de que a lo mejor están buscando alguien que domine algún sistema pero si tiene un conocimiento básico podemos darle la oportunidad y entonces podemos enseñarle cómo utilizarlo para no dejar de lado todas las otras cualidades que tiene su perfil También importante que transmita perdón la sensación de que aunque algo no lo sepa en ese momento lo puede aprender y tiene mucha relación a lo que les acabo de mencionar hace un momento Y bien aquí tenemos un video voy a ponerle los subtítulos como hice hace un momento para que lo puedan escuchar bien pero son trucos para esa segunda entrevista que regularmente esa segunda entrevista es con el gerente diaria ¿Ok? Bien Ariel cuéntame ¿Cuántos años más o menos tienes de experiencia en esta industria? Bueno como dije en la entrevista anterior tengo aproximadamente unos 11 años de experiencia Bien y te pregunto ¿Cuáles son sus fortalezas? Igual que dije en la primera entrevista y a esta fortaleza es la organización y es directa ¿No tienes preguntas nuevas que no me hayan hecho la primera entrevista? que no tienen que no me hayan hecho la segunda entrevista un momento de allá Mi nombre es Ariel Díaz y yo soy especialista en el mercado laboral y hoy te quiero hablar de el truco para la segunda entrevista un proceso de reclutamiento puede tener varias entrevistas yo quiero hablarte de por qué ocurre la segunda entrevista con la segunda entrevista y cómo tú puedes hacer para que en esta segunda entrevista te puedas salir ganando lo primero que te tengo que comentar es que un proceso de reclutamiento puede tener varias entrevistas y usualmente la primera entrevista es para hacer lo que se llama un pequeño screening una evaluación inicial una evaluación inicial donde podamos identificar cuáles son los candidatos que tengan las competencias para el puesto usualmente este tipo de gestión la hace un reclutador o alguien de un departamento de capital o bueno de recursos humanos y esto es lo que llamamos la primera entrevista usualmente es cuando hay una compañía donde tienen un proceso bastante robusto de entrevistas porque todas las compañías son diferentes a las que no podemos generalizar pero lo que usualmente ocurre es que la primera entrevista es para evaluar los candidatos que tengan las competencias ahora la segunda entrevista usualmente es la más importante ¿por qué? porque en la segunda entrevista entra la persona que va a tomar la decisión la segunda entrevista usualmente la lleva a cabo un gerente de unidad es la persona que probablemente hace ese reportaje el puesto así que en esta segunda entrevista es muy importante que tú puedas salir ganando que tú contestes de manera adecuada y que tú hagas las preguntas correctas te voy a dar varias recomendaciones para la segunda entrevista en la segunda entrevista tienes que entender que ya tú gustaste ya tienes las competencias ya no tienes que estar vendiéndote tanto así que el primer consejo que te voy a dar es que ahora en esta entrevista tú puedas enfocar en conocer más sobre el puesto no tanto en enfocarte en vender la primera entrevista te enfoca más en si tú en efecto tienes las competencias o no tienes las competencias ahora en esta entrevista tú tengas hasta más tiempo así que tú tienes ahora la misión de conocer un poco más sobre la oportunidad de conocer incluso la persona a la cual te vas a estar reportando así que ese es mi primer consejo no estés enfocándote en sobrevenderte porque ya pasaste una primera entrevista ya ellos saben que puedes cualificar para este puesto y hablar lo que quieren entonces es poderte conocer a ti y tú vas entonces a aprovechar a conocer más a la persona lo segundo que te voy a recomendar es que tú te puedes entonces enfocar en lo que son las habilidades blandas las habilidades blandas son las habilidades que no son técnicas no es el conocimiento técnico que tú tengas sino cuáles son entonces las características que tú tienes que no son relacionadas al aspecto técnico del puesto por ejemplo destrezas de liderazgo destrezas de comunicación la manera en que tú resuelves conflictos todo esto son habilidades blandas las habilidades blandas hoy en día cada vez son más escasas de los candidatos y necesitamos entonces nosotros como gerentes como resultado de identificar personas que tienen habilidades blandas y que tú te enfocas en brindar cuáles son esas habilidades y tienes que conocerte tienes que conocer cuáles son esas portales para que tú te puedas enfocarlas en una segunda entrevista número tres es que tú puedas entonces ahora hacer las preguntas correctas como te mencioné tú quieres conocer más sobre el puesto más sobre la compañía incluso quieres conocer más sobre la persona que te entrevistas así que tú quieres hacer unas preguntas que son claras y lo que yo recomiendo es que tú vayas del macro al micro de lo grande a lo pequeño pero comienzas entonces haciendo preguntas sobre la compañía luego entonces vas a hacer preguntas sobre la posición preguntas sobre la compañía tú puedes hacer como por ejemplo qué productos nuevos tienen cómo es la cultura organizacional de la compañía el puesto entonces tú puedes hacer este pregunta como es un día a día en este puesto cómo se va a evaluar este puesto qué expectativas tienen más allá de la descripción de puestos y puedes incluso hacerte hacer preguntas más específicas sobre la persona que te está entrevistando ese es mi último consejo conoce a la persona que te está entrevistando te puedes hacer una pregunta de cómo ha sido su trayectoria en esa compañía cuando tú haces esto tú estás ganando afinidad con la persona que probablemente que se lo vas a reportar y definitivamente es algo que tú deseas hacer así que a todo el mundo le gusta cuando le preguntan a uno sobre cómo te ha ido a ti cuál es tu historia así que cuál es esa pregunta al entrevistador cómo te ha ido con tu historia cuáles han sido tus logros en la compañía obviamente se te ha dado mucha información último consejo estás listo para hablar de salario una segunda entrevista muy probable que hablen del tema del salario así que estás listo para contestar sobre esto mi mejor recomendación con el tema del salario después tú vas a decir que estás dispuesto a negociar y tú investigues si tienes algún presupuesto ya establecido para ese así que tú dices mira yo estoy dispuesto a negociar de casualidad ustedes tienen que un presupuesto establecido si no te dan ese presupuesto y te obligan a dar una cifra no des una cifra te dan un rango te asegúrate que tú sepas más o menos cuánto paga esa posición y ofrece un rango en donde ya entonces tenga espacio para negociar si tienes alguna duda alguna pregunta en la parte de abajo o comentar super y creo que a todos les quedó claro el tema de los salarios ¿verdad? no den un salario en específico sino hablen de rango y antes de eso siempre recomiendo que ustedes hayan hecho su presupuesto sepan cuánto es lo mínimo que pueden ganar para poder vivir bien recuerden que la vida personal y la vida profesional es una sola tienen mucha relación si en su vida personal ustedes no pueden pagar sus cuentas tienen problemas miles de cosas no van a poder funcionar bien a nivel profesional así que una cosa siempre va a tener relación con la obra ¿ok? ¿qué es lo que deberían evaluar los candidatos? esto también es muy importante que lo tomen en cuenta si ofrecen salarios competitivos si brindan flexibilidad si ofrecen formación continua y un plan de desarrollo profesional que eso es clave creo que todos estamos buscando poder crecer dentro de la empresa en donde estamos 50 en un ambiente un buen ambiente de trabajo porque creo que nadie quiere ir a un lugar a pasarla mal porque pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa y prioriza la importancia del liderazgo consciente tenemos líderes y no jefes eso es súper importante ¿ok? aquí una digamos que una pequeña reflexión dice no pretendas querer complacer a todos quejarte constantemente no descifrar cuando detenerte pensar siempre en lo peor hacer lo opuesto a tus convicciones depender de otros para sentirte bien y aún así ser feliz entonces vamos a mantenernos positivos vamos a tratar de hacer las cosas siempre enfocado a tener el mejor resultado porque todo eso nos va a ayudar realmente a poder entonces ser felices y con eso terminamos acá les estoy compartiendo mis redes sociales pueden hacer con su celular en el código QR eso nos va a llevar directamente a acabo otras preguntitas de Flory directamente a mi perfil de LinkedIn yo pues como ya saben soy psicóloga en la cuenta de Instagram lo que hago es compartir bueno en la actualidad comparto vacantes solamente de Panamá pero si me siguen de repente en LinkedIn creo que he compartido una que otras vacantes también de Costa Rica que comparten colegas que tengo allí allá con ustedes en Costa Rica pero también comparto tips de recursos humanos que pueden ayudarles tanto a ustedes ahí en Costa Rica como acá en Panamá así que pueden seguirme para que tengan acceso a esa información y bueno creo que ya pasamos a la parte favorita que son las preguntas Eugenia no sé si quieres tú apoyarme leyendo las preguntas o las puedo leer directamente yo y las voy respondiendo yo las yo las compilé entonces más bien te las voy a a proyectar para que para que las podamos ir ir revisando entonces ya te las voy a compartir voy a leerlas entonces yo miren aquí quedaron algunas están ah bueno ya ya llegó ya llegó genial ok ok si por acá las por acá las tenemos vos me decís si te la leo o la lees vos ok dice qué cosas podría mencionar en mi perfil profesional si apenas estoy buscando mi primer trabajo si has tenido la oportunidad de trabajar en algún voluntariado trabajaste digamos en el emprendimiento de algún familiar o dentro de tus estudios universitarios o del colegio fuiste parte de de proyectos por ejemplo en el colegio acá en Panamá hacen unas actividades como entrega de rosas o hacen actividades donde donde festejan algún día en especial todo eso requiere de habilidades de coordinación habilidades de contacto a proveedores bueno todas esas son habilidades que pudiste desarrollar y son habilidades que regularmente se requieren a nivel profesional así que cualquier cosa que hayas hecho no necesariamente en un empleo pero si en un voluntariado en alguna actividad universitaria o del colegio puedes colocarlo como mencionarlo dentro de tu perfil profesional ¿Cuáles son las competencias de mayor demanda por parte de las empresas? Bueno las mencioné durante la presentación y básicamente si escojo una principalmente es el pensamiento crítico porque con el pensamiento crítico tenemos la capacidad de poder más allá ver más allá de lo que estamos viendo y una de las cosas que las empresas quieren es que podamos ser creativos que podamos tener la iniciativa y el tener la capacidad de poder hacer un análisis claro no tanto del problema del trabajo que estás haciendo poder poder tener opinión o poder dar sugerencias de tu trabajo son habilidades que sí o sí las empresas están buscando en la actualidad vamos a ver cuáles siguen dice ¿Cómo se quitan los nervios en una entrevista? yo particularmente hago ejercicios de respiración te lo recomiendo que encontré muy buenos en YouTube yo soy súper fan de Papá YouTube y Papá Google así les llamo yo yo cuando estoy muy nerviosa o me quedo donde estoy sentada y hago ejercicios de respiración o pido ir al baño y en el baño si tienes espejo muchísimo más porque me voy diciendo cosas positivas como para también bajarme los niveles de ansiedad y también empiezo a hacer ejercicios de respiración en el baño mi mayor consejo es eso que puedas hacer ejercicios de respiración ¿Cuáles serían las respuestas correctas en una entrevista si una persona no ha tenido experiencia laboral? wow es que ¿Cómo puedo darte una respuesta de cuál sería la respuesta correcta si no has tenido experiencia? es que va a depender de qué pregunta te haga creo que puede tener mucha relación con lo que mencioné antes si has tenido experiencias de otro tipo no necesariamente laborales de algún voluntariado o de algunas actividades por ejemplo hay carreras donde ustedes hacen proyectos durante la carrera ya sea solo o en equipo eso en esos proyectos también se desarrollan habilidades profesionales y si eso lo colocas en la hoja de vida es lo que muy probablemente te van a preguntar en la entrevista y ya tú lo dominas porque fue algo que desarrollaste que hiciste así que ya lo estarías contando como si fuera una historia a ver ¿qué otra pregunta más hay por ahí? ¿Qué debo responder cuando me preguntan? ¿Cómo se ven en 10 años? ¿Por qué salió de su anterior trabajo? Bueno ¿Cómo te ves en 10 años? Creo que dependiendo de la investigación que hiciste con la empresa puedes responder algo relacionado al crecimiento que puedes tener ahí por ejemplo si estás entrando a una posición de analista y en la investigación que hiciste la empresa ves que hay por lo menos dos o tres posiciones arriba de la tuya es muy posible que tengas oportunidad de crecimiento así que podrías mencionar algo relacionado a eso pues de que ves que puedes tener posibilidades de crecimiento de aquí a 10 años dentro de la empresa ¿Por qué salió de su anterior trabajo? Esta pregunta es muy amplia porque todo va a depender del motivo de salida si de repente saliste por pandemia lo que le recomiendo siempre a mis clientes es eso mencionar que su salida fue por temas de pandemia o porque la empresa hizo alguna reestructuración dentro de la empresa hicieron una reestructuración en su departamento o hicieron una reestructuración global pues básicamente poder decir exactamente cuál fue el motivo creo que ser sinceros es lo más importante en este caso en específico porque sabes que dentro del proceso de reclutamiento van a llamar para validar referencias así que es importante que puedas ser lo más sincero posible a ver que otra pregunta ¿Cómo redactar los logros? Si no he tenido ningún proyecto a cargo en la experiencia laboral aunque si haya hecho parte de varios la parte de los logros siempre utilizar verbos de acción desarrollé logré realicé ya sea que lo hayas hecho en equipo o lo hayas hecho solo es importante que uses verbos de acción porque eso denota que es algo que ejecutaste tú eso como primero y segundo es que todo va a depender de qué hiciste por ejemplo si hiciste un formulario que ayudó a que el proceso de registro fuera más rápido entonces ibas a colocar logre dentro o sea logré desarrollar un formulario que permitió que el proceso de registro fuera más rápido ayudando no solamente a mi departamento sino también al departamento no sé de contabilidad o sea puedas dejar claro un detalle de qué fue lo que hiciste qué impacto tuvo y a quién benefició eso que desarrollaste deberían las habilidades blandas ser incluidas dentro de la hoja de vida si puedes incluir algunas no tantas de repente no sé yo mencioné hace un momento de que tienes capacidad de liderazgo esa podría ser una habilidad blanda que puedes colocar ahí que es bueno trabajando en equipo también es bueno porque posiblemente la posición a la que te están tomando en cuenta requiere que esa persona tenga habilidades para trabajar en equipo ok no sé si hay más preguntas esas serían las consultas que tenemos por acá creo que en el chat nos acaban de colocar unas vamos a ver no sé si tomas la palabra tú Eugenia o sí es que perdón es que me dio en el chat nos acaban de colocar dos preguntitas más nos preguntan cuántas habilidades como máximo debo poner en el currículum sí no sé me escuchan sí hola no sé si Eugenia haces el cierre o hago el cierre yo no sé si me están escuchando si había algo más que iban a estar comentando si se te han escuchado Eugenia sí sí me escuchan yo no escucho Eugenia pero si ustedes la escuchan hago entonces silencio sí ok sí es que nos compartieron unas unas preguntitas acá adicionales en el chat entonces me estás escuchando Vanessa qué extraño verdad ok no me escucha Vanessa el resto sí me están escuchando verdad sí correcto pregúntenle a Vanessa si la escuchan si los escucha ustedes Vanessa nos puedes escuchar si no tal vez le podemos escribir por el chat para que ella vea las preguntas que están ahí tal vez le pueda dar respuesta a las últimas que le aparecieron si no ya estos serían voy a encender la cámara para ver si me ven Eugenia yo no te escucho no sé si seré yo no sé si salgo y vuelvo a entrar sí sí por favor bueno no me escucha pero ella tiene el micrófono en silencio sí si ella pone el micrófono en silencio siempre me puede escuchar a mí pero si ustedes me están escuchando entonces es un temita de de ella entonces no tengo problemas yo no tengo problemas sí sí creo que es un temita más de de Vanessa voy a dejar de compartir los pantallas un segundito a ver si tendrá algún Vanessa ya salió y volvió a ingresar por si le puedes activar tal vez super ya te escucho ahora sí ok super super no que te estaba diciendo que tenemos un par de preguntitas aquí que nos colocaron al final entonces te te las voy a leer nos preguntan por acá cómo hacer la entrevista cuando quieres cambiar de puesto y tienes experiencia en puestos anteriores y actualmente tienes un puesto en el que quieres cambiar es más que todo como enfocada en el tema de cómo puedo yo estar en una entrevista verdad si quieres que quiero cambiar de puesto pero esa experiencia que tal vez si cuento no ha sido en puestos similares al que estoy postulando ok dame un momentito porque me están dando problemas creo que la computadora y no logro no sé qué le está pasando super raro no sé será por como la están comprando ahora sí listo ya regresé si puedes repetirme la pregunta disculpa con muchísimo gusto no te preocupes nos preguntan cómo hacer la entrevista cuando quieres cambiar de puesto perdón regalamos un segundo iba tal vez si me ayudas las preguntas están en el chat claro con todo gusto yo te estaba preguntando que en el chat no se están comentando que cómo podrían las personas en caso en caso de que estén postulando para un puesto ok en el que tal vez la experiencia ya sí es diferente verdad al puesto el que está aplicando a la experiencia que han tenido anteriormente en otros puestos cómo podrían las personas presentar o ajustar esa experiencia a este puesto al que están postulando bueno pero es que creo que si ya llegaste a ir a la entrevista es porque algo de lo que estás haciendo en tu experiencia o de lo que has podido hacer en tus experiencias anteriores cumple con el rol de la posición a la que estás aplicando por ejemplo yo recuerdo que en algún momento estuve buscando posiciones de ventas y el gerente tenía apertura de poder tomar en cuenta candidatos que tuvieran experiencia en atención al cliente porque de alguna forma u otra atención al cliente y ventas tienen mucha relación entonces realmente las preguntas que te van a hacer no necesariamente van a estar enfocadas en el rol de la posición a la que estás aplicando sino que van a estar más bien enfocadas a lo que ya has hecho para que tú brindes información que les confirme a ello que lo que hiciste te permitió desarrollar las habilidades que necesitan para ese nuevo rol muy bien muchas gracias Vanessa también nos preguntan nos hacen la consulta un anterior comentario que hiciste en exposición sobre por qué es que no se recomienda poner la fotografía en el CV ok yo soy un reclutador en contra de la foto por ejemplo mi hoja de vida no tiene foto y más bien es porque yo creo mucho en que se debe tomar en cuenta la persona más allá de su apariencia física y aparte de que he tenido algunas experiencias no tan gratas con gerentes que me han descartado candidatos por la foto del perfil pero por qué los han descartado posiblemente porque la foto está pixelada porque la foto realmente no potencia lo que es la persona me pasó puntualmente un candidato que yo pelié para que lo tomaran en cuenta y no me lo descartaran por la foto porque su perfil se ajustaba y cuando la persona llegó era completamente diferente a la foto o sea obviamente le di el feedback y la recomendación de que por favor cambiara su foto de la hoja de vida porque podrían estar descartándolo por eso entonces si vas a poner foto en tu hoja de vida importante que sea una foto que no sea un selfie sea una foto profesional que sea de repente de los hombros hacia arriba que si tú eres una persona que tiene una personalidad bastante extrovertida alegre salga sonreída en la foto y no seria porque realmente tú no eres una persona que cuando llegues a la entrevista va a estar súper seria si eres una persona de repente como una persona un poco más tranquila puedes de repente tomar la foto seria o con una sonrisa delicada entonces si vas a poner foto lo importante es que la foto sea profesional y de buena calidad excelente muchas gracias por tu respuesta y la siguiente pregunta que nos comparten a través del chat nos dicen que cuando se envía el CV por email cuánta documentación es importante enviar sobre mi perfil también ahí va a depender de que estén pidiendo por lo menos acá en Panamá dependiendo de la posición hay posiciones donde el proceso de prefiltro de los candidatos requiere que la persona tenga de repente carnes de salud y récord policivo entonces si ya ahí en la publicación de la vacante te indicaron que necesitas tener esos requisitos sería ideal que envíes la hoja de vida perdón pero también envíes que cuentas con los carnets que están solicitando o la licencia de conducir que a veces también es un requisito indispensable y tu récord policivo muy bien muchas gracias y nos pregunta cuántas habilidades como máximo debo poner en el CV yo diría que cinco con cinco habilidades blandas está bien porque recuerda que el papel aguanta todo y todas esas habilidades que colocas ahí las van a poder digamos que filtrar durante el proceso de entrevista o sea ellos van a hacerte preguntas para poder saber si realmente cuentas con esas habilidades que me estás mencionando ahí en la hoja de vida perfecto muchas gracias Vanessa y muchas gracias a todas las personas por sus comentarios ya no tenemos más comentarios en el chat no sé si continúo o le doy la palabra a Eugenia ya ya estoy por acá más bien es que he estado un poquito más de la garganta pero no más bien queremos agradecerle de verdad muchísimo a Vanessa por por todos estos valiosos consejos verdad que nos ha dado esta noche siempre es siempre es un honor poder contar con la compañía de de una profesional con con tanta pasión verdad por el tema de empleabilidad los recursos humanos y el poder sobre todo apoyarle a las personas que se encuentran en en estos procesos verdad de de búsqueda de trabajo de búsqueda de mejores oportunidades y de y de personas que quieren crecer verdad en todas estas temáticas afines a la empleabilidad de parte de la universidad Castro Carazo Vanessa te queremos conferir el presente certificado a Vanessa Joseph por su participación como facilitadora en la charla cómo optimizar mi hoja de vida y qué debo tomar en cuenta para tener éxito en mi próxima entrevista laboral realizada el 14 de marzo del 2023 en San José de Costa Rica y en Ciudad de Panamá Vanessa estamos en Panamá excelente firma este certificado la vicerectora de bienestar estudiantil la señora Eugenia Rodríguez Zugalde Vanessa de verdad que siempre es un honor y pues una grata compañía la que hemos compartido en esta noche súper a mí también me ha encantado estar por acá con ustedes muy amable queremos recordarle a las personas que nos están acompañando que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan compartir sus comentarios en relación al espacio que hemos compartido en esta noche asimismo queremos invitarles para que puedan acompañarnos en las próximas actividades que tenemos durante esta semana en lo que es la jornada de empleabilidad 2023 en el espacio del chat les hemos compartido el enlace por si no se han inscrito en alguna de estas actividades entonces puedan hacerlo es un gusto que nos hayan acompañado y nos vemos el día de mañana muchísimas gracias por su compañía y muchas gracias Vanessa por habernos acompañado y muchas gracias y muchas gracias